Música Hola que tal, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso PRO Aprende Ser DJ en el capítulo de hoy vamos a ver las principales funciones del mixer y sus efectos, vamos a checarlo en este video vamos a ver como funciona cada fader cada knob y cada botón y sus funciones principales los 4 faders que tenemos en esta parte son los que regulan el volumen de cada canal ya sea que tengamos conectados 2 CDJs, 3 o 4 aquí vamos a ver un ejemplo este es mi canal 2 como vemos en la sección del lado izquierdo tenemos el control total de los audífonos bueno, aquí van conectados en el knob de arriba tenemos la regulación de volumen cuánto queremos liberar desde muy poco hasta más volumen y en el knob de arriba podemos ajustar el balance de volumen del monitoreo del sonido que queremos controlar ya sea el sonido interno de los audífonos o hacia el lado derecho el sonido del máster que está sacando el audio y arriba podemos elegir si queremos escuchar los audífonos en mono o en estéreo el knob que tenemos hasta arriba es la ganancia es la parte que regula el nivel de las señales de audio y a continuación tenemos los altos, medios y bajos el botón de cue es el que nos permite escuchar internamente en los audífonos si tengo prendido el canal 2 voy a escuchar lo que voy a reproducir en el canal 2 si tengo el cue en el canal 3 voy a escuchar lo que tengo en el canal 3 puede escuchar relativamente lo que tengo en mis cues sin tener el sonido en el máster como podemos ver aquí los knob grises son los que nos permiten manipular los color effects cuando manipulamos nuestra perilla hacia el lado derecho es cuando añadimos más frecuencias cuando lo hacemos hacia el lado izquierdo es cuando cortamos las frecuencias en la parte izquierda de nuestro mixer tenemos dos salidas una es la conexión al micrófono y el otro es un puerto USB que podemos manipularlo o configurarlo con nuestra computadora teniendo diferentes programas ya sea Virtual DJ, FL, entre otros tenemos dos knobs que ajustan la ganancia del sonido de nuestros micrófonos y en la parte de abajo tenemos un ecualizador y cortadores de frecuencias y también tenemos la función del Talk Cover que cuando detecta sonido de audio en el micrófono baja automáticamente nuestro canal de volumen y del lado derecho de nuestro mixer tenemos la sección de efectos en la pantalla podemos ver cuál efecto tenemos el knob que tenemos abajo es el que selecciona el efecto que queremos manipular delay, echo, reverb, filtro, entre otros y abajo tenemos el knob que selecciona el canal en el cual vamos a aplicar el efecto podemos elegir nuestros canales del 1 al 4 el micrófono o en este caso el master y va a manipular realmente todo el sonido que salga en la perilla siguiente es la que controla el tiempo que vamos a manipular el efecto y en la perilla siguiente es la que controla la cantidad de efecto que queremos aplicar por ejemplo y bueno esto es todo por el capítulo de hoy no olviden darle manita arriba, comentar y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!